El analista político Edgar Parrales manifestó que hay que dar un lugar prestante a los jóvenes en esta lucha y combinarlo con una misión lógica y duradera. Hay que hacerlo de una manera sensata y equilibrada, ya que se requiere experiencia y dominio de la materia para que los jóvenes obtengan cargos en este proceso electoral que se avecina. Para mí hay que tomarlos en cuenta, pero también hay que hacerlo de una forma sensata y equilibrada, porque no por participar necesariamente se les va a dar encargos que requieren experiencia y que requieren cierto dominio de la materia, porque muchos de los jóvenes ni siquiera tienen los 25 años que se requiere para que ocupen ciertos cargos públicos, como por ejemplo ser diputados o ejercer ministerios. Pero sí se les puede ir ya poniendo encargos relevantes que les permitan a ellos ir creciendo, ir desarrollándose, ir adquiriendo experiencia y así ir preparándose también para cuando ya estén un poco más creciditos que ellos puedan también optar a los altos cargos de lo que es la estructura gubernamental y así también ellos puedan no solo participar sino demostrar la calidad que tienen las aspiraciones y las ideas claras que tienen, porque muchos días han demostrado tener una enorme claridad sobre la cosa política y tener también digamos un sentido de transparencia, de ética que es sumamente importante. Parrales afirma que debe de haber una combinación entre jóvenes y personas con experiencias en la política. Pero que hay que tomarlo en cuenta, definitivo que hay que tomarlo en cuenta, solamente que yo digo pues en la proporción adecuada, ¿no? Porque ponerlos ahorita en altísimos cargos sería condenarlos a un fracaso, llevarlos digamos a que den decir una imagen, digamos, que no esté a la altura de las exigencias del cargo y más bien les haga daño desde el punto de vista de imagen, de ponerlos en cargos que ellos puedan desempeñar y que les permitan crecer, crecer en su personalidad y crecer en experiencia. Noticias 12, Darlen Tellez.